Voy a compartir con ustedes la última de las afirmaciones de nuestro Señor Jesucristo, yo soy. Debo decirle que tanto Salvador como yo hemos hecho un gran esfuerzo en resumir cada una de estas afirmaciones. Un contenido tan rico, podemos sucumbir y abusar del tiempo para tratar de explicar todas las riquezas que estos textos contienen. Desde luego, siempre el tiempo será corto cuando uno tiene que exponer la palabra de Dios. Un Dios infinito, tratar de explicarlo en 45 minutos, una hora de por sí yace, es un atrevimiento. Pero vivimos de este lado de la eternidad y así son las cosas y Dios la tolera muy bien. Así que hoy no es la excepción y en este momento de manera particular tampoco lo es. Así que rápidamente vamos a estar viendo la última de estas afirmaciones y esperamos que con el favor del Señor vayamos y asumamos el reto de seguir rumiando en nuestras mentes lo que esto así nos enseña. Y les invito a que vayamos al libro de Juan, capítulo 15 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 8. Realmente cuando preparaba y daba los últimos toques a esto, pues me debatía en si seguir o no, pero haremos el intento de preservar la esencia de lo que es la idea central del texto, como algunos llaman la idea exegética, el argumento principal y poder comunicarlo. Y dice la escritura en Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8, de la siguiente manera. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador o el labrador. Todo sarmiento, sarmiento es el nombre que se le da a la rama del fruto de la vid y el fruto de la vid es el árbol de uva. Entonces dice, todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más frutos. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid verdadera. Ahora, vosotros los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que deis muchos frutos y así proveis que sois mis discípulos. Señor, añada bendición a su palabra. Gracias Padre, en esta última entrega te rogamos Señor, que tú hables a tu pueblo y que tenga misericordia de mí y tenga misericordia de ellos también. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje que nosotros acabamos de leer, si hay algo que yo, aparte de las enseñanzas propias del texto que nosotros estamos viendo, quiero que ustedes también se lleven a sus casas, que cuando estamos estudiando un pasaje de las Escrituras, unos versículos o un texto de manera particular, nunca lo estudiemos sacrificando el contexto. siempre vayamos al contexto para nosotros poder tener un entendimiento con mayor claridad de lo que se nos quiere decir, ya sea en un tratado puramente doctrinal o en una narrativa. Cuando nosotros vamos a este pasaje, nos vamos a dar cuenta que este texto que nosotros hemos leído desde el versículo 1 hasta el versículo 8, lo hemos leído parcialmente, forma parte de lo que algunos llaman el discurso de despedida de nuestro Señor Jesucristo o la conversación última de sobremesa de nuestro Señor Jesucristo. Se da en el contexto de la cena en el aposento alto. Y estamos hablando que comienza en Juan capítulo 1, en Juan capítulo 13, versículo 1, cuando Jesús comienza a lavarle los pies a los discípulos y termina con la oración de nuestro Señor en el capítulo 7 hasta el último versículo de ese capítulo 17, que es el versículo 26. Quiere decir que esto es simplemente un segmento de esa extensa última conversación de nuestro Señor Jesucristo antes de los episodios relacionados con la cruz. Se da en el contexto de la última semana de nuestro Señor Jesucristo que abarca el 38% del contenido de los 89 capítulos que tienen los cuatro evangelios. Quiere decir que esto es una conversación muy importante. Jesús está dando instrucciones antes de la cruz que tienen que ver con el servicio, con la humildad, con la dependencia de Él, con el ánimo que ellos deben de cobrar. Ya se acerca la realidad de que Cristo ya no va a estar físicamente con ellos y está preparando sus corazones para que ellos continúen el camino solos, sin la presencia física de Jesucristo. Este pasaje es sumamente interesante, este segmento desde el capítulo 13 hasta ese capítulo 17 que es la oración de nuestro Señor, donde podemos ver al Señor orando de una manera muy íntima al Padre. Desde el versículo 1 hasta el versículo 4, Jesús ora por Él. Algunos añaden el versículo 5 y Él intercede por Él mismo. Desde el versículo 6 hasta el versículo 19, el Señor ora por sus discípulos. Y desde el versículo 20 hasta el versículo 26, cuando termina el capítulo 17, Jesús ora por nosotros. Comienza el versículo 20 diciendo, No te pido también por esto, sino que esto se incluye a nosotros los que habríamos de creer. Quiere decir que este pasaje tiene una gran riqueza por la variedad de temas que se tocan en este episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los capítulos 13 al 17, entonces ese extenso discurso que el Señor da antes de ir a la cruz del Calvario. Capítulo 15, versículo 1 y versículo 5 contienen esa afirmación. Yo soy la vid verdadera. No es una de las vidas que las personas tienen la opción de considerar. Si no, como es parte de estas afirmaciones, el Señor reclama la exclusividad por las imágenes que Él usa cuando está comunicando este tipo de mensajes. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, dice el versículo 5. Cuando nosotros comparamos este versículo 5 con el versículo 1, aunque ambos versículos el Señor dice, yo soy la vid, hay una gran diferencia. En el versículo 1 nos muestra la relación de Él con el Padre. Lo citamos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Es la relación de Cristo siendo la vid verdadera con el Padre. Y en el versículo 5 dice, yo soy la vid verdadera y vosotros los sarmientos. Es Jesús como vid verdadera, pero en su relación con nosotros que somos su creación, que somos sus hijos. Para poder tener un entendimiento más claro de este pasaje, yo tengo que confesar que hice un esfuerzo más que en los demás textos. ¿Por qué? Porque aquí el Señor maneja el término de la vid, del fruto y no es parte del ambiente en el cual yo estoy acostumbrado. Yo nunca he estado en viñedos, pero no en viñedos, digamos, de producción industrial. Lo he visto de manera doméstica, he visto el enrejado, he visto cosas como estas, pero tengo que ver que yo soy un experto y eso me desafió a mí a estudiar con mayor profundidad para tener una comprensión mejor de lo que Jesús está diciendo. Como los anteriores yo soy, los judíos están familiarizados con las imágenes que Jesús usa. Ellos están entendiendo muy bien lo que yo tuve que emplearme a fondo para estudiar. ¿Por qué? Porque el tema de la vid y de la viña no es ajeno a los hebreos. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 7, dice de la siguiente manera. Ciertamente, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel. Cuando vamos al Antiguo Testamento, Israel es considerada la viña del Señor. Y los hombres de Judá, su plantío delicioso. Él esperaba equidad, pero he aquí derramamiento de sangre, justicia, pero he aquí clamor. Más adelante, en Jeremías, capítulo 2, versículo 21, dice el Señor, pero yo planté como vid escogida, toda ella de simiente genuina. ¿Cómo pues te has vuelto delante de mí, sarmiento degenerado de una vid extraña? Cabe mencionar que todas las menciones que se hacen en el Antiguo Testamento de Israel como viña es en sentido degenerativo, denunciando la pecaminosidad de Israel. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esta imagen repetida y en los labios de nuestro Señor Jesucristo, tiene una nota diferente. nos está incluyendo a nosotros como este conglomerado de plantaciones que el labrador, que es el Padre, cuida. Y que la vid verdadera ya no es Israel, sino que la vid verdadera es Él, como Cristo, a quien nosotros estamos ligados. Los judíos tenían la tendencia de mantener la exclusividad en la relación con Dios. Ellos secuestraron, por así decirlo, la devoción a Dios. Ellos entendían que Dios era para ellos, pero eso no fue el llamado que Dios le hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por medio de Israel, divulgar el conocimiento y la devoción a Dios, iba a llegar las bendiciones a todas las demás naciones. Sin embargo, ellos secuestraron esa devoción a Dios y reclamaron exclusividad solamente para ellos. Esto nosotros no lo vemos aquí. Esta imagen de la vid fue una imagen importante, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también en el período intertestamentario, en lo que llamamos 400 años de silencio. Es decir, entre el libro de Macabeos y el libro de Mateos, por el orden que nosotros lo tenemos. Y en este período se dio una revuelta muy importante, que es la revuelta de los Macabeos, que le dio una independencia temporal a los hebreos, de parte de Antíoco, mediante el liderazgo de Judas Macabeo, y descendiente de Matatías Macabeos. Y cuando nosotros vamos a la historia, nos vamos a dar cuenta que eso fue un momento muy importante en la historia del pueblo hebreo. Tanto es así que las monedas tenían la insignia de una vid. Antes de entrar en el lugar santo, había una inscripción en oro puro con un emblema representando la vid, que es el pueblo de Israel. Quiere decir que los hebreos están muy familiarizados con el tema de la vid. Dice Romanos capítulo 9, versículo 25 y 26, A los que no eran pueblo, llamaré pueblo mío. Y a los que no eran manada, amada mía. Y acontecerá en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 10, Pues vosotros en otros tiempos no erais pueblo, pero ahora sois pueblo, el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Nosotros ya somos parte del pueblo de Dios. Esa exclusividad que Israel tenía como la viña del Señor, ahora es abierta para todos nosotros mediante Jesucristo. A los suyos vino, más los suyos no los recibieron. Y a todos los que le recibieron, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Ahí estamos nosotros. Y Jesús nos está diciendo a nosotros que Él es la vid y que nosotros estamos en una franca y abierta dependencia de Él. En este pasaje yo quiero resaltar algunas cosas. Primero, quiero resaltar que el Padre, como dice el versículo 1, es el viñador. Él es el dueño de su vid. En segundo lugar, quiero resaltar que el que está en la vid y produce fruto. En este caso somos los creyentes auténticos. Pero también quiero resaltar si el tiempo nos da el que está en la vid y no produce fruto. Hay un contraste. Estos tres elementos yo quisiera compartirlos con todos ustedes. ¿Qué nos dice el versículo 1? En primer lugar, que el Padre es el viñador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. La responsabilidad del viñador, según lo que he estudiado, es enorme. Y voy a citar algunas cosas que son prerrogativas y responsabilidades propias del viñador. La vid se cultivaba y se cultiva en todo lo que se conoce hoy en día como región de Palestina. Es una planta que necesita mucha atención si se quiere sacar lo mejor de ella. Y miren cómo es el proceso y el trabajo del viñador. Se cultiva comúnmente en terrazas. El suelo tiene que estar perfectamente limpio. A veces se cultiva en enrejados. A veces se permite que se arrastre sobre el suelo sostenido por palos a baja altura. A veces incluso crece alrededor de las puertas de las cabañas. Pero donde quiera que crezca, la preparación cuidadosa del suelo es esencial. Crece exuberantemente y la poda es severa y necesaria. Una vid joven no se le permite dar fruto durante los tres primeros años y se reduce drásticamente cada año para desarrollar y conservar su vida y energía. Cuando madura, se poda entre diciembre y enero. Tiene dos tipos de ramas normalmente. Una que da fruto y otra que no. Y las ramas que no dan fruto son drásticamente podadas de nuevo. De modo que no se agotará ninguna de las fuerzas de la planta. La vid no puede producir la cosecha que se espera de ella sin una poda severa. Y si no se cortan las ramas secas que no dan fruto, esta debilita la vid. Esto es para mí sumamente sorprendente. ¿Por qué? Porque está hablando de la dinámica que se da entre el viñador, que es el que administra, sostiene, mantiene y cuida el árbol de la vid. Jesús lo sabía muy bien. ¿Cómo era todo esto? Era parte del panorama cotidiano de ellos como hebreos. Los que estaban escuchando saben muy bien lo que Jesús está diciendo. Para Jesús, la primera persona de la eternidad es mi padre. Jesús dice, nuestro padre es el labrador. Dice, mi padre es el labrador. Está estableciendo una diferencia entre nosotros y él. Realmente la relación de Jesús con el padre no es la misma relación que nosotros tenemos con Jesús o que tenemos directamente con Dios. Entonces Jesús establece esa diferencia. El padre, el labrador, es el que ara la tierra o en el caso presente, el que cuida de la viña concentrando su atención en los pámpanos. Estos pámpanos, armientos o ramas del fruto de la vid necesitan tener un cuidado especial y constante. Es permanente. Los hombres representados por los pámpanos necesitan un cuidado especial y paternal de parte del viñador. Se dice que el viñador cuando está manteniendo el fruto y está manteniendo el árbol de la vid incluso llega hasta hablarle y acariciarle y cuando está podando también lo hace con mucho cuidado para no podar lo que no necesita ser podado. El padre es el viñador. Él es el que cuida y le da la atención. Los hombres estamos representados y somos cuidados y podados directamente por el padre. Es el padre que mandó a su hijo unigénito, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, por amor a nosotros. Todo este trabajo es porque él ama el árbol de la vid, porque él ama que dé buenos frutos. Es el padre quien en respuesta al ruego de su hijo envía. El Espíritu Santo dice Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y es el padre quien sobresale en todos los sucesos providenciales de la vida con lo que cuando el espíritu lo aplica al corazón, el creyente se purifica cada vez. Nosotros tenemos ese privilegio de formar parte del proceso al que el viñador, el padre, nos somete desde el momento en que nosotros pasamos a ser sarmiento o rama de ese fruto de la vid mediante nuestra conversión. No todo el mundo tiene el privilegio de ser administrado y apodado y cuidado por el padre. Tiene que venir a los pies de Jesucristo. Tiene que haber una obra de conversión. Muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios. Según la Escritura, somos hijos de Dios como raza humana porque Dios es el padre de toda la creación. Pero hijos en el vínculo espiritual solamente son aquellos que tienen a Cristo en su vida. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú ya has venido humillado a los pies de Cristo y te has arrepentido de tus pecados, entonces tú eres hijo de Dios y forma parte del proceso en el que el viñador, el padre celestial, nos lleva de aquí para allá para hacernos como él quiere que nosotros seamos. El padre es el viñador y hace todo esto para que nosotros podamos glorificarle con los frutos que llevamos. En esto es glorificado ¿quién? Mi padre. ¿Y en qué? En que llevéis muchos frutos. El padre es glorificado por medio de los frutos que nosotros damos como creyentes. Y esto nos lleva a la segunda prerrogativa que este texto nos presenta. El que está en la vid y produce fruto. Mire lo que dice el versículo 2. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Yo soy la vid, dice el versículo 5. Vosotros los sermientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da muchos frutos. No es que nosotros somos creyentes y ya. No es que nosotros venimos y somos rescatados del infierno, de las garras del enemigo de las almas y ya somos salvos. En los primeros siglos del cristianismo se introdujo una herejía que se llama antinomianismo que enseñaba que nosotros podíamos tener a Cristo como Señor, como Salvador y no como Señor. Después, durante los días de la Reforma, un hereje llamado Yohanes Agrícola reintrodujo nuevamente ese concepto y hubo una disputa entre Lutero y él bien severa por realmente combatir. Al final, algunos señalan que Yohanes Agrícola desestimó y se arrepintió de esa herejía. Pero el espíritu de esa herejía todavía permanece. Muchas personas creen que pueden venir a los pies de Jesucristo, tener salvación y los frutos no son importantes porque es por gracia. de hecho, creo que hay una tendencia que no fue la tendencia de los reformadores en estos ambientes de las cinco solas, en estos ambientes de los 500 años de la Reforma, de enfatizar demasiado la gracia y no las demandas de la gracia. Como que estamos ya realizados, el Señor nos salvó y ¿dónde están los frutos del creyente? En mi país y en otros países muchas personas tienen como moda decir yo soy cristiano. Artistas, personas famosas, políticos acusados de corrupción dicen doy gracias a Dios por esto, yo saldré bien por esto. Políticos bautizándose, artistas haciendo presentaciones auspiciados por empresa contrario a lo que nosotros predicamos, pero ellos le dicen a todo el mundo Dios te bendiga. Como que lo que glorifica a Dios es solamente decir gloria a Dios. Como que lo que glorifica a Dios es solamente decir yo soy cristiano. Lo que glorifica a Dios es que nosotros llevemos muchos frutos. Que la gente glorifique al Señor por los buenos frutos que nosotros estamos dando. Cuando nosotros nos vamos al libro de Deuteronomio capítulo 8 el libro de Deuteronomio conocido como la segunda ley en este capítulo 8 es formidable donde Dios le dice al pueblo como él sostuvo sus necesidades básicas más importantes para vivir con dignidad. Dice la escritura que le dio pan en el desierto le dio alimentación le dio salud dice tus pies nunca se hincharon en estos 40 años le dio vestimenta dice tu vestido nunca se envejeció le dio libertad porque ya no estaban en Egipto le dio una nube para que lo cubriera del sol durante el día le dio techo le dio educación porque se sostenían de lo que sale de la boca de Dios Dios le sostuvo con los elementos necesarios para vivir en dignidad y le dice y te traje por el desierto y te voy a introducir a la tierra donde fluye leche y miel y glorificarás al Señor por la buena tierra que te ha dado si guardas mis mandamientos nosotros hemos sido creados para andar en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros hermanos es verdad somos salvos por gracia pero tengamos cuidado de no hacernos los graciosos es verdad somos salvos por gracia nos sabemos las cinco solas de memoria nosotros podemos citar textos de Calvino de Lutero de Jonathan Edward de Spurgeon de todos esos grandes hombres que han dejado su impronta en la historia del cristianismo pero eso no es suficiente tenemos que venir a la escritura y glorificar al Señor por los buenos frutos que nosotros estamos dando reflejar el carácter de Cristo en nuestras acciones podemos saber mucha Biblia pero si no tenemos amor de nada nos sirve saber mucha Biblia el respeto la consideración la ternura el servicio la vida devocional amar a Dios en nuestra cámara más secreta donde nadie nos está viendo un hombre que habla mucho acerca de la oración y la predicación es y en Bound y él dice en sus textos en sus series sobre esto que aún podemos ser grandes predicadores pero si esa devoción a Dios no se canaliza cuando nadie nos está viendo de nada nos sirve que podemos predicar y estoy poniendo el ejemplo del predicador porque es un ejemplo que demanda más porque estamos administrando la palabra y nos estamos colocando en una posición de autoridad y él dice que un sermón puede ser bien estructurado que un predicador puede tener la boca llena de verdad que ese sermón deleita a los corazones que tiene un hermoso colorido y una fragante apariencia en su forma y que puede oler bien y puede ser tan hermoso como las hermosas flores apostadas encima de un ataúd el fruto demanda yo mismo me cuestiono en todo momento si yo estoy dando el fruto que Dios quiere que yo dé yo le digo a mi esposa se lo digo mi amor yo no quiero ser un hipócrita yo quiero que tú me digas en qué área yo estoy fallando y ella me contesta bueno ya que tú lo dices yo no me atrevía pero ahora que tú lo dices es como las personas que uno les dice no, no, en serio dime con sinceridad ¿seguro? sí pues ahí va un domingo después que se terminó el servicio yo tengo muchas dificultades para el hablar yo fui a a predicar a una iglesia y una persona se me acercó y me dijo pastor mire esta dificultad que usted tiene en el habla eso se corrige con una operación porque me explicó algo que yo tengo en la lengua que yo no sabía y me dice hay que hacerle una pequeña cirugía para que la lengua entonces como que esté menos aguantada como para que se expanda más y yo que soy lengua floja imagínese si me floja mala lengua y yo le dije déjeme pensarlo pero entonces después va a tener que acostumbrarse a tener control de la lengua y yo mire déjeme mejor con las dificultades del habla y la gente me ama y el amor cubrirá multitud de pecados y esa hermana de mi congregación que ya está con el señor cuando yo terminé y los hermanos me están saludando de predicar ella espera que todo el mundo se vaya y me dice ay pastor yo quiero decirle algo digo sí ay pero que yo no sé no pero dígame ay que yo no quiero que usted se vaya a sentir mal no hermana yo no me voy a sentir mal de verdad sea sincera señor caramba yo hasta le agradezco que si usted ha visto algo que está mal en mí y me lo diga ay pastor es que usted dijo una palabra que no se debe decir usted dijo me recuerdo como ahora interperie y usted dice intemperie oh bueno yo le dije yo me refería a una perie internacional interperie pero está bien y le dije no no se preocupe hermana de ahora en adelante mire lo que le voy a decir cualquier falta que usted ve en mí usted la nota yo lo que tengo que estar agradecido no se sienta mal al domingo siguiente yo vengo hermanos Dios los bendiga para mí es un placer lo escribir todo estar aquí y traer la palabra de Dios que las personas que me conocí bueno aquí claro que le pasa al pastor y yo en mi mente estaba diciendo a mí tú no me vas a atrapar con ninguna falta yo terminé el sermón normalmente los hermanos vienen a saludarme y allá la veo digo ella vendrá a saludarme y decirme el pastor lo hizo muy bien y cuando llega donde me dijo pastor usted fue que me dijo y me sacó una lista enorme yo pensé señor llévatela o me la llevo yo le hablo de esa manera y estoy entregando mi corazón con ustedes constantemente le estoy diciendo a las personas que me conocen bien dime que hice mal yo no quiero ser contado entre la lista de aquellos que son impostores de la fe de aquellos que se paran en un púlpito y solamente se conforman con que la gente entendieron bien lo que dijeron pero y como esta tu relación con Dios el señor se glorifica por los buenos frutos que nosotros vemos porque si estamos dando buenos frutos estamos dando una buena imagen de aquel que nos salvó y bendecirán al señor por la buena tierra que nos ha dado porque estamos guardando su palabra el señor dice que nosotros estamos creados para eso si hay una evidencia de un creyente es que da frutos congruentes a la fe que él dice tener doy el emudio el evangelista decía que tu buen testimonio sea tan alto que tu voz no se puede escuchar no es simplemente lo que nosotros decimos es lo que nosotros hacemos el señor nos ha creado para eso nos ha salvado para eso cuando vemos el contraste que hay entre el verdadero hijo de Dios que da buenos frutos y aquel que dice que ama a Dios y no da buenos frutos es enorme por eso el señor fue tan severo con los escribas y los fariseos por su apariencia por su hipocresía en el capítulo 23 del libro de Mateo Jesús desata una severa confrontación contra tales por su hipocresía por sus contradicciones confrontación que la tuvo constantemente dice Mateo capítulo 3 versículo 8 y 7 pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo le dijo camada de víboras quien os enseñó a huir de la ira que vendrá por tanto dad frutos dignos de arrepentimiento es el fruto que va a confirmar si lo que nosotros estamos diciendo es verdad Mahatma Gandhi que sufrió la embestida de la opresión no endoso la vida espiritual de Mahatma Gandhi pero es admirable por su movimiento de protesta pacifista y un día queriendo entrar a una iglesia cristiana no lo dejaron entrar por ser indio y él dijo algo que todavía me duele creo en Cristo pero no en sus discípulos qué tipo de frutos nosotros estamos dando qué clase de Dios o de Salvador los demás están viendo por nuestras acciones si hay algo que caracteriza al europeo es el resentimiento que tiene con la iglesia si hay un problema que la iglesia católica romana ha tenido que combatir es el resentimiento y el rencor y el resabio que la gente tiene contra ellos por los excesos que se toleraron y han pedido perdón y hablando con un sacerdote en España él me dice porque la tensión entre evangélicos y españoles es muy fuerte por lo tardía que fue la inquisición allá y por las persecuciones que sufrieron los cristianos evangélicos durante el franquismo y él me dice hay tensiones en nosotros pero los mismos que lo desprecian a ustedes también nos desprecian a nosotros hay mucho resentimiento por la dualidad por las contradicciones cuando yo veo a los creyentes en nuestro país y en otros países de la región ambicionando el poder político creyendo que si alcanzamos el poder político la nación va a cambiar es porque desconocen la historia de la iglesia cristiana mientras más poder político tiene la iglesia menos poder celestial tiene y mientras más poder divino tenemos menos poder terrenal vamos a tener y sabe que que lo que necesitamos es el poder del cielo lo que necesitamos es el respaldo de Dios lo que necesitamos es que el Señor nos mire desde arriba y nos diga me glorifico en ustedes están dando los frutos que yo he preparado están andando por donde yo quiero que ustedes caminen esa es nuestra meta glorificar al Señor pero para poder glorificar al Señor tenemos que mantener una dependencia de Él Él dice yo soy la vid ustedes dependen de mí si quieren ser independiente de mí van a fracasar y eso es lo que quiere el ser humano de hoy en día quiere progreso cortando los lazos que lo unen a Dios la iglesia como se le llama cometió excesos pecados y en este periodo de la edad media que donde fue lo peor que pudo pasarle a la humanidad se le llama la época del ocurantismo grandes enfermedades la iglesia se enriqueció esta es la época de las cruzadas es la época de la inquisición en la época donde la palabra de Dios había sido secuestrada donde la Biblia aunque parezca inverosímil era un libro prohibido la humanidad llegó a un grado de decepción los cristianos decían en esa época que para tener una buena relación con Dios había que tener una buena relación con la iglesia y que la iglesia era la única autorizada para decir lo que era verdad o no era verdad que creer en Dios era creer en la iglesia pero el ser humano fue sofocado y llevado al límite mediante tanta opresión y llega a un límite de la edad media y el hombre huyendo de la iglesia huyó de Dios se desencantó de la iglesia y al desencantarse de la iglesia se desencantó de Dios y dio un salto entonces al humanismo y que es el humanismo la exaltación de los valores del hombre por encima de todo el hombre ya decía ahora ya yo no creo en Dios ahora yo voy a creer en mí y ese hombre humanista que engendró la ilustración fue cortando los lazos que lo unían a Dios para crear un ser humano nuevo con miras al siglo XX y que pasó ese ser humano se volvió a decepcionar ese ser humano del modernismo se volvió a decepcionar porque entrando al siglo XX dos grandes guerras mostraron lo peor del ser humano más de 60 millones de muertos y es que el Señor lo ha dicho separados de mí nada podemos hacer y hoy nuevamente estamos experimentando otra vez nuevos científicos sociales están experimentándose nuevas propuestas de familia de amor de relaciones se están haciendo hoy en día como un tsunami que nos va arropando y sabe que va a fracasar también porque separado del Señor nada podemos hacer es una estupidez más del ser humano que quiere progreso que quiere adelanto al margen de un Dios de amor que todo lo sabe que es todopoderoso que es todo sabio Jesús lo dijo separado de mí nada podemos hacer no me extraña que la humanidad vaya en esa dirección la advertencia severa es para nosotros los creyentes no me extraña que los que no conocen al Señor vayan por el camino ancho que conduce a la perdición que muchos se estén caminando por ese camino que les parece correcto pero que su final es camino de muerte no me extraña eso lo que me extraña es que algunos que dicen ser hijos de Dios también estén abrazando eso hay algunos que dicen y de verdad yo quisiera creerlo por alguna razón una mala escatología lleva a pensar de esa manera que el evangelio va a crecer tanto a nivel mundial que va a venir un gran avivamiento antes de que Cristo venga puede haber un despertar espiritual y puede haber un avivamiento regional pero mundial no lo esperemos las cosas vendrán de mal en peor y lo malo que se va a poner es lo bueno que es porque veremos que la palabra de Dios se cumple al pie de la letra pero él seguirá siendo nuestra vid y nosotros apegados a él no tenemos por qué temer este pasaje nos da esperanza en el sentido de que Jesús le está prometiendo a sus discípulos que lo va a sostener que lo va a cuidar que ellos van a dar buenos frutos no le está diciendo que no va a haber problemas en el capítulo 16 versículo 33 que forma parte de este discurso Jesús le dice en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo la esperanza no es que todo se va a resolver la esperanza es que a pesar de cómo esté el Señor seguirá con nosotros todos los días hasta el fin del mundo esa es la esperanza que nosotros tenemos no nos despeguemos de Cristo amemos su palabra tengo que batallar con mi mente tengo que batallar con a veces mis prioridades son atentadas por mis pasiones pero el Señor sabe que yo lo amo solamente yo sé las grandes y sangrientas batallas que se dan en la esfera de mi mente por agradar a Dios yo quiero dar frutos que glorifiquen al Señor pero para que eso pueda ser así yo tengo que mantenerme pegado a Cristo pegado a Cristo mediante la oración pegado a Cristo mediante el estudio de su palabra y si le sirve de algo le voy a decir que hay veces que no tengo deseo de orar yo le digo Señor ayúdame hoy no tengo deseo de hablar contigo pero le expreso lo que hay en mi corazón y venzo mi carne hay veces que son más críticas que otras las luchas pero aquí estoy y espero que el Señor siga teniendo misericordia de cada uno de nosotros y nos siga cubriendo con su gracia el tiempo ha pasado mis hermanos pero ese Cristo que promete estar con nosotros tiene poder sobre la fuerza de la naturaleza tiene poder sobre las fuerzas del mal Mateo capítulo 8 versículo 32 tiene poder sobre las fuerzas del cielo Mateo capítulo 13 versículo 41 tiene poder para sanar los enfermos Mateo capítulo 4 versículo 23 poder para resucitar los muertos poder para juzgar a la humanidad poder para perdonar pecado poder para condenar y dictar sentencias sobre los pecadores no arrepentidos poder sobre la vida y de la muerte poder para dar galardones cuando venga otra vez a la tierra poder para dar poder poder para proveer completo y perfecto acceso al Padre poseedor de todo poder al leer estos pasajes es inevitable que nosotros queramos venir y querer despegarnos de esa vida verdadera hay garantía total en Cristo Jesús nuestro Señor yo recuerdo que siendo niño estaba con mi padre en la playa y mi padre se iba hundiendo en el agua y me llevaba sobre sus hombros agarrado yo me recuerdo de ese episodio y a medida que íbamos penetrando el agua ya los pies míos se estaban comenzando a mojar y yo me comencé a llorar y papi me llevaba agarrado de los brazos y me dijo tranquilo tú estás conmigo eso me hizo a mí cambiar porque mi papá era mi héroe y yo le creía entonces una calma muy grande vino a mí si estamos pegados a la vid vamos a llevar frutos si estamos pegados a la vid vamos a glorificar el nombre del Señor si estamos pegados a la vid no tenemos nada que temer porque Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo termino con esto que es una paráfrasis biográfica pero que pudo o de lo que pudiéramos llamar una semblanza de nuestro Señor Jesucristo el gran yo soy nació en un pueblo escondido hijo de una pobre mujer y de un obrero creció en otro pueblo donde trabajó en una carpintería hasta la edad de 30 años después se convirtió en un predicador itinerante durante 3 años nunca escribió un libro nunca montó una oficina nunca tuvo una familia nunca fue propietario de una casa nunca fue a la universidad nunca viajó a más de 200 millas de su lugar de nacimiento no hizo ninguna de las cosas que normalmente asociamos a la grandeza tenía sólo 33 años cuando todo el peso de la opinión pública se vio en contra de él sus amigos huyeron le consideraron enemigo soportó una parodia de juicio fue clavado en una cruz entre dos ladrones mientras sus verdugos se sorteaban sus ropas sus únicas posesiones en la tierra y cuando hubo muerto fue abandonado en un sepulcro prestado han transcurrido 19 siglos pero el mundo continúa cautivado por él todos los ejércitos que a lo largo de los siglos han desfilado todas las fuerzas armadas que a lo largo de los siglos han luchado todos los parlamentos que a lo largo de los siglos han deliberado todos los reyes que a lo largo de los siglos han gobernado todos juntos no han causado un efecto en la vida del hombre sobre la tierra como el producido por aquel predicador de Nazaret Jesús el salvador el mesías el yo soy le llah el Gracias. 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 Gracias.